Ehm, original reggae music, que un estudio preside ¡Hija! ¡Háblame de amor! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! Bueno, la capital es una capital Pero el departamento está en ese hueco ¡Muévelo el sol! ¡Carajo! ¡Fácil! ¡Qué fácil! ¡Mi bola, huevo! Y dice, ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Qué chucha me miras con Chetmoney! ¡Cien! ¡Ca! ¡Woo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí!